¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, comentanos, ¿cuántos están participando, si se puede dar un número, allí desde Tucumán? Sí, mirá, en la Quiaca había más de mil personas en el inicio, hubo una celebración de la palabra a cargo de Jesús Olmedo, que fue muy muy buena. Después de ahí nos fuimos rápido a San Salvador, a las cuatro y media, cinco de la tarde, hicimos un acto, ahí había más de dos mil compañeros y compañeras, teniendo en cuenta la situación de Jujuy, y esto fue frente a la gobernación, y de Gerardo Morales, como uno de los gobernadores más que utiliza muchísimo la represión y la persecución política en su gobernación, fue un número importante, y después en Salta, allá sobre las nueve de la noche, había más de cuatro mil compañeros, también un acto impresionante, y ahí, bueno, hay mucha mística, hay mucho trabajo de integración, claro, porque Iván también ha participado Atenacional, con compañeros Cachorro Rodoy, ¿cuál es el objetivo final, Esteban, de esta marcha federal? Mirá, nosotros estamos proponiendo cinco leyes, algunas que ya se están discutiendo en el Congreso, y otras, digamos, que están fuertemente vinculadas a la integración social de los sectores más vulnerados en este país, que son los trabajadores de la economía popular, las leyes tienen que ver con los ejes vinculados a la tierra, al trabajo, al techo, a la prevención de adicciones, son los ejes, digamos, del sector que representamos, pero cuando nosotros planificamos esta marcha, fue antes de la corrida bancaria, del acuerdo con el Fondo Monetario, entonces ahora aparecen temas nacionales en el medio de estas movilizaciones que son multitudinarias, en Pozada hubo más de 6.000 compañeros, en Bariloche también, se hizo en todos lados, en La Pioja, y nosotros calculamos que va a ser muy importante la movilización el primero de junio, cuando lleguemos a Buenos Aires, que además vamos acá, no sé si me va a dar el cuero, porque yo estoy fusilado, pero vamos a tratar de caminar todo, va a haber tres puntos de caminata desde Limier, desde Retiro y desde Avellaneda, pasando por Puente, por Redón, vamos a hacer la presentación en sociedad de todas las leyes, y bueno, es un proceso, digamos, muy importante, nosotros hoy te puedo decir que estamos viviendo situaciones muy duras, el otro día mi compañera, que es responsable de Levita en Moreno, que recorre permanentemente los comedores, de los merenderos que tenemos organizados, lamentablemente a partir de la llegada de este gobierno, me decía que las compañeras nuestras, después que terminan la merienda a las 4 o 5 de la tarde, ponen una olla con la guita que pueden, con lo menudo de pollo que consiguen, hacen un guiso, porque los pibes están teniendo hambre. Claro, dice. Esto es así, es muy duro, el acuerdo con el fondo va a profundizar esta situación, nos van a obligar a ir para atrás, a ponernos de rodillas, y nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a que eso suceda. Sí, sí, sin lugar a duda, bueno, las situaciones en el interior del país se endurecen cada vez más, ¿no?, producto de... El interior, el conurbano, las villas de capital, los barrios populares, en todos lados esta situación se acrecienta, por supuesto, en el resto de las provincias, porque tienen incluso muy poca llegada, digamos, al debate con el gobierno nacional. Total. Bueno, Esteban, gracias por este contacto y a seguir con esta marcha realmente que sirve para que muchos argentinos que aún no conocen sepan la realidad profunda de nuestra patria. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición. Hasta luego.